¡Suscríbete al canal! Y personas que no lo sepáis, ha estado viendo varios proyectos referente a esto de Morenatsu. Recordáis que hice hace algo de tiempo un vídeo sobre Morenatsu Revisited, que era prácticamente una versión digamos con ciertas escenas adicionales y además incluso añadieron una ruta de Tenzan que estaba pensando en su momento poner. Puede que lo haga en cierto punto, pero ahora resulta que nos han venido con este proyecto en el cual intentan crear un juego más completo de Morenatsu. Que ya sabéis que Morenatsu originalmente es un juego incompleto, solo completaron ciertas rutas, pero no todas. Así que aquí estamos con Homecoming, que es una nueva versión así de Morenatsu. Y... ¡Ay! ¡Qué ganitas honestamente! Bueno, ¿qué más decir? La verdad no sé cómo sentirme. Estoy esperando volver a tener como el sentimiento nostalgia en parte por un lado, ya que la primera serie furry de todas que traje al canal fue la de Morenatsu. Y... ¡I don't know! ¡Ay, olis, amor! He visto que hay cosas nuevas y demás, aquí he puesto incluso nuevo arte, así que no os vaya a extrañar, no va a tener los antiguos sprites, e incluso tiene música nueva, como podéis estar escuchando. Vamos a apreciar las cosas nuevas y viejas a la vez. ¿Oká? Estoy invadiendo este territorio. Ah, 31 de julio. Lentamente me elevo hacia las escaleras a nuestra casa. El peso de la mochila de los libros en mis hombros está empezando a hacer que mi brazo se vuelva rígido. ¡Ah! ¡Oh, aquí Hiroyuki es furro! ¿Por qué veo? ¡Oca! Oye, ¿se puede apreciar eso? Suelto un suspiro de alivio a la vez que alcanzo la puerta familiar. Buscando en mis bolsillos doy una desvaneciente sonrisa cuando saco mis llaves. No puedo esperar a acostarme después de eso. Mi mente va por los eventos de mi día de lejos. El picaporte gira, permitiéndome entrar a la casa en la que vivo. ¡Ey! Bonico. ¡Ah! No es una vista mal recibida, pero no puedo decir que alguna vez me haya sentido como que pertenezco aquí. Acuesto mi mochila hacia abajo cerca de la mesa y la coloco cruzando el sofá. Han pasado cinco años desde que mi familia se mudó a Osaka. Cubro mis ojos para escudarlos de la brillante luz encima. Seguro, papá podría haber... ...haber aterrizado un increíble... ...podría haber logrado una increíble oportunidad de trabajo aquí. Pero ningún día pasa donde no eche de menos la vida que solía tener. La vida de ciudad es tan... ...denigna o así fuera de lugar. Nunca he sido capaz de ajustarme a ella. No creo que haya hecho ni una sola amistad en todos mis años aquí. Ahora tengo un año senior delante de mí. El pensamiento de ello envía un escalofrío bajo mi espina. Hecho de menos cuando la vida era tan simple. Hecho de menos la vieja carretera del pueblo en el que solía correr con mis amigos. Con mis amigos. ¡Oh, mis amigos! ¡Oh, llegaste a casa desde la biblioteca, querido! ¡Oh, aquí tengo a mi mamá! ¡Mamá! ¿Eh? Salto desde la posición en la que estoy. Mi madre permanece sonriendo hacia mí desde el pasillo. ¡Sí! Eso es bueno. ¿Terminaste con todos tus deberes? ¡Ay, sí, mamá! Suelto un profundo suspiro. ¡Sí! ¿Qué más voy a hacer con mi tiempo? No es como que tenga algunos amigos aquí. Supongo que solo desperdiciaré a un otro verano jugando videojuegos. ¡Oh, para eso! ¿Alguna vez has intentado conocer a alguien, querido? Tú tienes toda una ciudad llena de gente con la que podrías hablar. Y aún así, aquí estás acostado sin hacer nada. ¿Ah? Querido, te quiero. Pero necesitas tener un mejor cuidado de ti mismo. ¡Yo me cuido muy bien, mamá! ¡No sé de qué estás hablando! Echa una ojeada afuera. El tiempo es bueno. Deberías estar ahí fuera divirtiéndote. ¡Eh! Prefiero la vida de ermitaño. ¿De qué? Gruño bajo mi respiración hacia su sugerencia. Son las vacaciones de verano. Todo lo que me siento con ganas de hacer ahora mismo es acostarme. Hay una profunda preocupación en su voz a la vez que ella habla de nuevo. Estoy preocupada por ti. Regreso a mi posición en el sofá y cubro mis ojos con mi brazo de nuevo. Aquí, una carta llegó en el correo hoy para ti. Ella coloca el objeto en mi pecho y regresa bajo el pasillo. La escritura se ve familiar. Ah. Suspiro aún de nuevo removiendo mi brazo de mis ojos para que pueda comprobar la carta. ¡Geez! ¿La gente sigue escribiendo en estas cosas? ¡Well, ya ves que sí! Sin un segundo pensamiento sobre como quién podría ser, abro el paquete y empiezo a examinar el papel dentro. ¡Ay! ¡Los recuerdos! ¡La nostalgia! ¿Eh? Mis ojos alcanzan la señal de un nombre en la parte baja. ¿Torajico? ¡Wow! Eso, eso, una bendición del pasado. No puedo creer que estoy recibiendo una carta de mi viejo mejor amigo. Me pregunto lo que dice. ¡Pues léela! La escritura es de alguna manera dura de leer y la gramática es rara. ¡Ey! ¿Cómo te va? Yo estoy igual que siempre. Todos realmente quieren verte de nuevo. ¿Por qué no vienes a visitarnos este verano? Estaré esperando. Al menos eso es lo que creo que pone. Él realmente debería haber escrito más, pero al menos es sincero. Mirando hacia el paquete que destrocé, el regreso... La dirección me dice que es de mi pueblo natal, Minasato. Ese nombre trae de vuelta muchos recuerdos. ¡Hermosos, hermosos recuerdos! Los cielos azul infinitos, el vasto campo, el sonido de los insectos sonando, el murmuro de los ríos, los árboles rugiendo en la gentil brisa y el rostro de mis amigos a la vez que jugábamos hasta la puesta de sol. Han pasado... Han sido cinco largos años desde que nos mudamos y aún así estos recuerdos nos han desmanecido. Lo mío no han sido tantos años, pero... ¡Ey! Aún han sido unos cuantos añitos de esta simolenatsu. Sentándome aquí con esta carta... ¡Sé exactamente lo que voy a hacer con mi verano! ¡Yey! Voy a casa. ¡Homkomi! ¡Morenatsu Revisited! ¡Ey! Vale, me alegra que conserve como algunos detalles típicos del juego. ¡Wow! ¡1 de agosto! ¡Yey! ¡Comenzamos la aventura! ¡Come on! ¡Let's go! Olvíde lo lejos que está Minasato. Después de recordar sobre el hogar ayer, contacté con mi viejo amigo. Su número de teléfono no ha cambiado y él sonaba un poco avergonzado de escuchar de mí de nuevo. Tomó algún esfuerzo, pero me las arreglé para convencer a mis padres de que me dejasen visitar por el resto de las vacaciones de verano. ¡Ey! ¿Reconozco esa estación de gas? Minasato debería estar solo a una hora. Solo un poco más. La ventana del autobús es fría al tacto. El escenario parece continuar por siempre, pero sé que me estoy acercando ahora. ¡Ach! Estoy empezando a tener escalofríos. ¿Por qué este autobús tiene que tener calor? Trato de acostarme, pero mi temperatura corporal me dice una historia diferente. Ha pasado mucho desde que he estado ahí. No puedo evitarlo excepto sentirme nervioso. Me pregunto cómo les va a todos. No he hablado con ninguno de ellos desde que me mudé. Siempre fui terrible en encargarme de las amistades. Bueno, al menos me alegra como que tratan de dar bastantes explicaciones e interactuar un poquito más con este... Incluso la madre ha interactuado un poco más con el hijo, algo que no pasaba en el juego original. Lo último que escuché era que iban al mismo instituto en el siguiente pueblo. Lo admitiré, nunca realmente pasó por mi mente regresar y visitarlos. No es como que mi vida en Osaka es tan emocionante. Y aún así... ¡Aún así no ha sido! Vale, amigo. No, debería haberlos visitado antes. Solo me alegro de que no sea demasiado tarde y que no se hayan olvidado de mí. Estoy tan emocionado de ver a todos. Me pregunto lo que... Lo que sucedió desde que me fui. ¡Oh! Siguiente parada, Minasato. Por favor, presione el botón de stop si va a partir. Presiono el botón. En solo un minuto, no. De unos cuantos segundos estaré ahí. ¡Ay, qué bien! El nerviosismo que sentí antes parece haberse desvanecido. Todo lo que siento ahora es emoción. Estoy... Estoy un poco avergonzado sintiéndome de esta manera, pero no puedo evitarlo. ¡Deprisa, deprisa! ¡No puedo esperar más! ¡Come on, come on! ¡Los recuerdos! ¡La nostalgia! ¡Ah, el título introductor y todo! ¡Pero ahí no está la nube de dinosaurio! ¡Jo! Bueno, ahora veo una nube parecida a un tiburón o a una especie de tiburón duende. ¡That's fine to me! Googleadlo si os preguntáis qué es esa wea. ¡Finalmente he llegado! ¡El punto, Minasato! Vale. Esperaba un recibimiento como distinto. I don't know. Al protagonista le gusta mucho hacer... ¡Aaah! ¡Aaah! Esa versión de juego. Tuvo una profunda respiración. Justo como recordé... Wait, what a more? Me siento mucho mejor aquí que en la gran ciudad. El aire fresco es positivamente delicioso. No es demasiado tarde para que yo sea un chico de... De... De pueblo de nuevo. ¿No es así? Eh, me estoy como bajo mi respiración mientras recojo mi equipaje. Ahora entonces, la casa de la abuela y el abuelo debería estar cerca. ¡Oh, no! Esto me lo conozco. ¿Mm? ¡Oh, no! ¡I... I know this! Tengo un déjà vu. Tengo un fucking déjà vu. Los arbustos de por ahí parecen estar sonando. ¡Oh, no! Me pregunto qué es... ¡I knew it! ¡I knew it! ¡Esta vez no me han pillado por sorpresa! ¡Lo sabía! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Torajico, you are evil. Tío, tu equipaje está volando por todas partes. Aquí, déjame ayudarte. ¿T-Torajico? ¿Qué? ¿Olvidaste cómo me veo? Te recordaba más vara. Honestamente. Tengo que hacer una doble comprobación. No puedo creer a mis ojos. De... De ninguna manera. El Torajico que conocía era pequeño y desgaducho. ¿Tú no puedes ser él? Bueno. Ahora diría que es más normal físicamente, como no tan musculoso, pero... ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh! Pues ponlo tú mismo. Empecé trabajando... Empecé haciendo ejercicio después de... De... Instituto. Oh, no. Escuela. Más bien. Dile hola al nuevo y mejorado Torajico Shima. Él... Completamente me ha sobrepasado. No... No estoy seguro de si estoy cómodo con esto. Al completo y mejorado Torajico. ¡Eh! Tú dijiste que ibas a venir hoy, así que espere cerca. Eh... Ah... Tomó mucho más de lo que esperaba. Así que decidí sorprenderte. Mis ojos se abrieron hacia eso. ¿Realmente esperaste todo ese tiempo solo por mí? ¡Ya! No lo pongas de esa manera. La única verdadera forma de llegar a Minasato es en autobús después de todo. ¡Ay! La única manera. Además, la agenda es predecible. Me alegro de ver que tu autobús vino a tiempo hoy. ¡Jeje! Aquelicio a la parte trasera de mi cabeza. Él es el mismo de siempre. De todas maneras. ¿De todas maneras? ¡Ha pasado demasiado tiempo, bro! ¡Ven aquí, bastardo! ¡Ay! ¡Qué tiempo asada! Espera un minuto, Torajico. ¡Me estás haciendo daño! Torajico me da un firme abrazo con sus brazos peludos y atigrados. De vuelta entonces, él tenía que saltar para abrazarme. Él era tan pequeño y adorable. Ahora es este alto y atlético Torajico abrazándome. Yo... ¡Esto realmente duele! Creo que voy a desmayarme. Torajico, ve con calma conmigo. Las cosas son un poco diferentes ahora. Lo siento. Solo realmente me alegro de verte. Eh, it's fine. Le dije a todos que ibas a venir a casa hoy. Vamos a hacer una fiesta de bienvenida para ti en el Raimon. ¡Wow! Ese viejo restaurante sigue estando abierto. Solíamos comer ahí todo el tiempo cuando éramos críos. Me alegra de ver que no todo ha cambiado. Necesitamos ir ahí. Todos están esperando verte de nuevo. Pasamos por muchos problemas para tener todo arreglado. Mientras está diciendo eso, él me pone en un aprieto y empieza acariciando su puño en mi cabeza. ¡Au! 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 ¡Espera! ¡Detente! Tú eres el que me envió esta carta en primer lugar. Tú regresaste más rápido de lo que esperaba. Tuvimos que... Tuvimos que servirla juntos para hacer las cosas que funcionasen. Las cosas funcionan, hay que decir. Me alegro de que lo hicieras aún así. Las primeras caricias son incluso más duras en... En el momento con esa exclamación. ¡Au! ¡Torajico! ¡Para! Lo siento, lo siento. Tomo una profunda respiración mientras gentilmente acaricio el lugar donde su puño estaba hace cinco segundos. ¡Ey! Me voy a dirigir al Raimon ahora. ¿Te importaría unirte a mí? Así que realmente hay una fiesta de bienvenida para mí, ¿eh? Sí, puedes apostar tu trasero de zorro, tío. Ah, soy un zorrón por encima, vamos bien. Me encantaría ir ahora mismo, pero... Miro hacia las bolsas despendiéndose a través del suelo. Necesito dejar mi equipaje y decirle hola a mis abuelos primero. Vale, tiene sentido. Bueno, sabes dónde encontrarme. No soy la clase de que llega tarde a una fiesta. Sí, eso es otro que yo me sé. Especialmente una que estoy organizando. Mientras recojo mis bolsas, mi mano... Mi mano mira a través... Se cruza a través de un objeto familiar. ¡Oh, casi lo olvidé! Saco mi celular en su puño y lo enciendo. Trágico, dame tu número de teléfono. ¿Eh? Seguro no uso el mío mucho aún así. ¡Eba! Tú estás bromeando, ¿cierto? ¿Por qué no? Tío, la villa tiene una terrible recepción. ¡Compruébalo! ¡De ninguna manera! Miro hacia mi celular de nuevo. No hay barras. Genial. Por supuesto, Minasato tiene una subida señal. ¡Estamos solo en el 2017! Ahora sería por esos años. Bueno, al menos nos confirman como los años son los que sería, ¿eh? Muchos de nosotros tienen celulares, pero nunca los usamos. La única cosa para lo que son útiles aquí es para llamadas de emergencia. Si eres paciente. ¡Oh! Ni siquiera me preocupo por el mío alrededor más. ¿Cuál es el punto de las malditas cosas cuando la señal es terrible y el servicio es caro? El internet no está todo malo. No está todo mal tampoco. ¡Eh! ¡Dah! No es un gran asunto, Hiroyuki. Llegamos a hacerlo sin ello. Supongo que él probablemente tiene razón. Todo está cerca y si necesito llamar a mamá, puedo siempre usar el verdadero teléfono de la abuela y el abuelo. Tío, ¿qué pasa con tu cara? ¿Es esa la mirada que se ve de un chico de ciudad cuando le cortan la red mundial del mundo? ¡Aj! ¡Oye! ¿Sabes qué? No te preocupes por mí yendo a Raimon inmediatamente. Contigo pareciendo tan perdido, podría tener que escoltarte a la casa de tus abuelos. Siento como que mis mejillas entran en llamas con la broma de Tora. No creía que fuese tan dependiente de la tecnología. Nos sorprendería a veces los dependientes que somos. ¡Che! ¿Qué más da? Supongo que podemos dejar mi equipaje y dirigirnos al Raimon. ¡Vamos, bro! ¡Vayamos! ¡Wa! Antes de que me dé de cuenta de lo que está sucediendo. Soy empujado hacia el otro final para ser arrastrado por la carretera. ¡Un poco de pato, Rajico! ¡Un poco de cortelillo, please! Una fiesta de bienvenida, ¿eh? Me pregunto quién va a estar ahí. Mi estómago se agita en emoción. No puedo esperar averiguarlo. Bueno, ¿tú qué crees? ¡Van a estar muchos conocidos! Yo tengo ganas de ver ahí cómo será. ¡Oh! ¿Eso tiene intro o algo así? ¡Oh, vaya! ¿Eso es nuevo? ¡Oh, Dios mío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Acto 1! ¡Oh! Reconectar. ¡Uh! ¡Cool! ¡Interesante! ¡Ostras! ¡Esto no se ve nada mal, ¿eh? Nosotros dos caminamos por la vieja carretera familiar. No mucho ha cambiado en Minasato desde que me he ido. Todo sigue pareciendo de la manera que lo recuerdo. Las carreteras sucias guiando hacia las carreteras pavimentadas. Incluso los edificios son exactamente iguales. ¡Ey, Tora! ¿Algo interesante ha sucedido desde que me fui? ¿Algo de hecho ha cambiado? ¡No! Tú regresando este verano ha sido la cosa más interesante en años. ¿En serio? ¿Así que nada ha cambiado? ¿Nada ha sucedido? ¿Ni siquiera nada pequeño? Bueno, seguro. Unos pequeños cuantos incidentes aquí y ahí. Ah, ahí está el Tora que recuerdo. Siempre el gato travieso. Sé lo que estás pensando. Créelo o no, la mayoría de ellos eran culpa de Kounosuke. No me mires de esa manera. ¡Ah, cómo no! ¡Buah! Hay un nombre que no he escuchado en años. El pobre Kounosuke siempre era nuestra tercera rueda cuando se trataba de... No sé, las cosas alocadas. Nosotros tres juntos éramos el absoluto terror de Minasato. ¡Ah! Suspiro ligeramente para que Torajiko no lo escuche. Aquellos eran los días. Me gusta pensar que he crecido un poco desde entonces. Entonces hubo esta cosa llamada el proyecto revitalización de la villa. ¡Uf! ¿Él sigue hablando? De alguna manera me quedé pensativo. El número de raros souvenirs para la venta se ha incrementado, pero eso no es realmente nada nuevo, merecedor. ¿Qué de ti? ¿Hay algo genial en Osaka? ¿Kounosuke ha estado de alguna manera obsesionado con ver las grandes ciudades desde que te mudaste. Bueno, sabía que esta pregunta vendría más tarde. Está bien, supongo. No es tan elegante como parece cuando eres parte de ello. No importa cuán encantador de hecho sea. ¡Hiroyuki! ¿Reconoces esa casa? Tora apunta un dedo con garras hacia un pequeño edificio en la distancia. ¡Ey! ¡Es la casa de mis abuelos! Con una ligera risa empiezo a correr hacia ella. ¡Y no ha cambiado nada! ¡Eh! ¡Espera! Los preciosos recuerdos de la infancia fluyen a través de mi mente a la vez que rápidamente me aproximo a su casa. Esto es tan genial. Es casi como si todo permaneciese de igual manera por cinco años esperando por que yo regresase. Bueno, me alegro de ver que te estás divirtiendo. ¡Uff! ¡Uff! ¡Sí! ¡Guau! Me he quedado completamente sin respiración y él está permaneciendo ahí sonriendo hacia mí con una sonrisa. Realmente me he dejado agotar por los años, ¿no es así? Tú deberías dirigirte adentro. Estoy seguro de que están esperando verte. ¿Tú no vas a entrar conmigo? No, olvidé que tenía algo para mi padre de vuelta en casa. Debería hacerlo antes de que él decida destrozar mi cabeza. Ah, ya veo. Buena suerte, bro. Che, que te den... Él me guiña un ojo juguetonamente. Te veré en la fiesta de bienvenida. Hablaremos mucho más entonces. Ok. No, no llegues tarde, ¿entendido? Yep. Entendido. Nos vemos más tarde, Tora. Y... Bye, bye. Cuando éramos más jóvenes solíamos decir adiós de esta manera todo el tiempo. Ay, mejores amigos. Esa es la manera de hablarse. Nada ha cambiado. Excepto la figura de Tora Hiko. Sí, eso ha cambiado muchísimo, la verdad. Supongo que es porque han querido ponerlo algo más natural, no en un estilo vara. ¿Hola? Una pequeña cabeza sale desde la esquina de la cocina. Hiroyuki, ¿eres tú? Oh, es bueno verte. Hola, abue... Querido, nuestro nieto está aquí. Ay, ma. No recordaba tan imperativos o algo. Tengo que cubrir mis oídos del sonido escalofriante del grito de la abuela. Yo... Olvidé lo ruidoso que es. Puedo ver las orejas del abuelo elevarse a la vez que él se sienta observando la televisión en el salón. ¿Eh? ¿Puedes hablar alto? Sabes que no puedo escuchar bien más. Sus ojos instantáneamente se bloquean con los míos cuando gira su cabeza para investigar el grito. ¿Kiroyuki? Sabía que ibas a venir hoy, pero no pensaba que sería tan pronto. Abuelo, abuela, ha pasado demasiado tiempo. Gracias por dejarme quedarme durante el mes. No, no, no hay necesidad de disculparse. Tú eres siempre bienvenido aquí, así que por favor, ponte como en casa. Aquí, déjame mostrarte tu cuarto. Este era usado por tu padre. ¿Ah? ¿Voy a estar en la vieja habitación de papá? ¡Eso es genial! ¡Ya! Vamos de historia de la familia El Prota. Sé que es vieja y no muy lujosa, pero sigue habiendo un televisor y una calefacción aquí. O que era más bien ventilador, ventilador, sí. Tu cama está en el armario. Tú puedes ajustarla en cualquier momento que gustes. Gracias, abuela. Si necesitas usar el teléfono, está en la puerta delantera. Entendido. Necesito irme pronto aún así. Acabo de averiguar que mis amigos están haciéndome una fiesta de bienvenida en el Raymond. ¿Es así? Eso es genial escucharlo. Sí, probablemente vaya a tener que cenar ahí esta noche, así que no os preocupéis por preparar algo para mí. Ah, eso es una pena. Iba a cocinar algo especial para ti, pero supongo que puede esperar a otra noche. Ella parece ligeramente decepcionada a la vez que ella me deja solas en el cuarto para tenerlo arreglado. Lo siento, abuela. Sorry. Empiezo desempaquetando algo de mi equipaje. Necesito dirigirme al restaurante pronto, pero más bien no parecería como que estoy usando a mis abuelos para un espacio de vivienda temporal. Me detengo en mi camino. Mi rostro se sonroja. Supongo que estoy de alguna manera acostumbrado a ellos, ¿no es así? Me encantan mis abuelos, solo... Supongo que eso explica por qué la abuela me dejó aquí de la manera en la que ella lo hizo. Voy a tener que arreglarlo por ellos más tarde. Y estoy seguro de que eso significa muchas tareas. Regreso mi atención hacia mi equipaje. Ajusto la mochila hacia abajo o cerca del escritorio y empiezo poniendo mis zapatos en el vestidor. Ah, mis manos se... Atrapan mi celular a la vez que se desliza fuera de la mochila. La cosa tiene el nervio de encenderse a la vez que mis dedos tocan la pantalla, recordándome la calidad de la señal en mi nasato. ¡Qué carga de mierda! Estoy tentado a lanzarlo de vuelta en la mochila, pero otro pensamiento cruza mi mente. Espera. ¿Por qué no lo llevo conmigo? Debería ver si puedo conseguir una foto en grupo con ello mientras todos están juntos esta noche. ¡Eso es buena idea! Sonrío para mí mismo mientras deslizo la cosa en mi bolsillo. Ahí vamos, Hiroyuki. ¡Ahora estás usando tu cerebro! ¡Y eso es positivo! ¿Soy yo? Hasta me parece que tiene más personalidad ahora el protagonista. ¡Soy tal genio! Realizo una pose sacada de mi manga favorito. Espero que nadie vese eso. De todas maneras. Con mis ropas puestas en el vestidor, empiezo a pasear alrededor del cuarto y examinando mi espacio de vivienda para el siguiente mes. Busco en el armario para sacar la cama, entonces me doy de cuenta de un viejo ventilador colocado en el suelo dentro. Ah, la abuela dijo que había un ventilador aquí. Y ahora que lo estoy pensando, hace bastante calor hoy. Dejo caer la cama en el suelo. La ajustaré más tarde. En vez de eso, busco en el armario de nuevo y saco el ventilador. Hmm. ¿Dónde está el enchufe más cercano? Ah, ahí vamos, justo cerca del escritorio. Con una sonrisa, ajusto el ventilador en la mesa para que esté mirando donde planeo dormir. Enchufado, entonces presiono el botón on. ¡Encender! ¡Mierda! ¡Ah, por supuesto que no va a funcionar! ¡Damn it! Quiero decir, parece bastante viejo. Probablemente es tan viejo como mi padre o algo. Además, no parece como que ha sido usado en un largo tiempo. Dudo que tengamos un par en alguna parte aún así. Podría tratar de repararse y ver si se puede hacer algo. A veces es lo único que necesitan estas cosillas. ¡Ella! Estoy a punto de pedir en voz alta si puedo intercambiar ventiladores con mis abuelos. Pero me atrapo a mí mismo recordando lo que sucedió antes. No puedo hacer eso hacia ellos. Ellos ya me están dejando quedarme aquí gratis. ¿Qué clase de nieto me tomarían? No. Solo voy a tener que lidiar con esto. Puedo encargarme de ello. Eso. ¡Los ventiladores no lo son todo! ¡Venga! ¡Inciélete, maldita sea! ¡Damn! Es inútil. Esto va a ser un largo verano. Derrotado, coloco mi cabello hacia atrás con mis dedos. Entonces camino de vuelta hacia el pasillo, satisfecho con la manera en la que he preparado mi nuevo cuarto. Bueno, lo suficientemente satisfecho. ¡Ya! Gentilmente cierro la puerta detrás de mí. Entonces llamo a mis abuelos. ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Voy a salir! ¡Estaré de vuelta más tarde por la noche! Escucho una voz gritarme desde la cocina. ¡Pasa un buen rato, querido! ¡Thank you, abuelita! ¡Oh! Es que yo todo a la vez que giro la esquina hacia la calle principal de Minasato. Me encuentro con una oleada de vistas familiares. ¡Guau! Las tiendas, la atmósfera. Incluso el eco constante de personas de la villa charlando. Trae de vuelta muchos recuerdos. Ah, me encanta la música de fondo, debo decir, ahora en este momento. Es como que he pisado justo una cápsula del tiempo conteniendo mi infancia. Estoy seguro de que si soy capaz de ver mi rostro ahora mismo, tendría la mayor sonrisa en él. Quiero permanecer por los alrededores y explorar algo más, pero exactamente no tengo tiempo para hacer eso. Ahora, ¿dónde estaba el Raimon de nuevo? Tengo alguna parte en la que necesito estar. Imágenes del restaurante fluyen a través de mi mente. Nunca fue el lugar más elegante de los alrededores, pero tenía ese encanto... viejo. Tan lejos como recuerdo, es el único restaurante de Minasato, a pesar de que podría haber cambiado por los años. No siempre fue un restaurante tampoco. Cuando seguías siendo un crío de la escuela elementaria, era de hecho un bar. Alrededor del momento en el que entré en la escuela media, el hombre que se encargaba del lugar instaló un pequeño horno para cocinar carne para sus clientes. El resto, como dicen, es historia. Linternos de papel rojo. Oh, me encantan. Eso es definitivamente el Raimon que recuerdo. Vale, estoy aquí. Entro hacia el restaurante. El olor de la carne sazonada y cocinada instantáneamente entra a mis pulmones. ¡Oh, me da hambre! ¡Oh, pase, pase! Bienvenido a mi restaurante. ¡Oh, eh, hola! Doy un agachamiento educado a la vez que camino más profundo dentro. Mirando a los alrededores, me doy cuenta de que está de alguna manera vacío aquí. ¿Dónde está toda la gente? Es casi la hora de la cena. El viejo cabaño guiña un ojo hacia mí y empieza hablando de nuevo. Tú debes de ser ese chico zorro por el que estoy manteniendo una apertura. Tú eres el invitado de honor. ¿Qué? No puedo ocultar la sorpresa en mi rostro. Sí, el crío que va a visitar a sus amigos por el verano, ¿cierto? Hay muchos de ellos que están rentando mi lugar por la noche. Él apunta hacia una esquina del restaurante que no he comprobado aún. Creo que unos cuantos de ellos están de vuelta ahí ya. ¿En serio? ¿Quién? No puedo contener mi emoción. Han pasado cinco años desde que he visto a mis amigos. Con una sonrisa tan amplia que creerías que estaba loco, corro hacia la parte trasera del restaurante. ¡Cuidado, cuidado con tu paso, chico! A la vez que me aproximo, dos cabezas miran hacia arriba de una mesa en la esquina. ¡Ey! ¡Kouya! ¡Y Shin! ¡Shin me gusta de cierta manera cómo se ve! ¡De ninguna manera! ¡Son Shin y Kouya! ¡Ey! Bueno, mira quién tenemos aquí. ¿Cuánto tiempo sin vernos, Hiroyuki? Soy tomado de vuelta por la apariencia de Kouya. Él ciertamente ha crecido mucho desde la última vez que le vi. ¡Oh! Y Shin. Es bueno verte de nuevo, Hiroyuki. ¡Sin como siempre! Deberíamos haber intentado más duro permanecer en contacto. Shin parece mayormente en la manera en la que le recuerdo. A pesar de que él es mucho más alto ahora. Incluso tiene el pelito ahí blanco que le... Seguimos teniendo nuestros teléfonos aquí, ¿sabes? Pensaba que la señal era horrible aquí. Pero supongo que si veniste todo el camino hacia Minasato es más fácil para ti. ¡Uf! La lengua afilada de Shin no ha cambiado, pero eso es como él siempre ha sido. Él siempre habla por lo que pasa por su mente. Él nunca fue alguien de finas palabras. Sabes exactamente dónde permaneces todo el tiempo cuando se trata de Shin. Sonrío hacia los dos a la vez que empujo una silla cercana y la arrastro hacia su mesa. Es genial veros a vosotros... ¡Es genial veros a vosotros dos de nuevo! ¿Cómo van las cosas? Bastante bien. Guarda... Guarda... Salvamos algo de toda la cosa de la repentina renta del restaurante. ¿Para qué estamos haciendo? ¡Uf! Mentor King incluso más duro cuando Shin empieza hablando. Ciertamente vino como sorpresa cuando Torajiko nos contó que ibas a venir. No puedo creer que nos las arreglamos para tener esto hecho en corto tiempo. ¡Lo siento! Nah, no lo sientas. Es nuestra manera de mostrar que nos preocupamos por ti. Así que... ¿Cómo habéis estado vosotros dos aquí? Shin mira a través de la mesa hacia Kouya, el cual le hace... Le hace sear incómodamente en su silla. Usualmente soy el primero en mostrar las cosas de esta manera. Pero de algún modo Kouya se las arregló para vencerme hoy. ¿En serio? Miro hacia Kouya. Ese agita incluso más en su asiento. Con una sonrisa me recuesto más de cerca hacia él. ¿Y... ¿Por cuánto es eso exactamente? Dos horas. ¡DOS HORAS! ¡Ey, chicos! ¡No hay necesidad de empezar a pelear! ¡Wa! ¡Estoy asustado cuando dos manos de tigre fuertemente agarran mis hombros desde detrás! ¡Tora, Kiko! ¡Tora! ¿Dónde has estado? Pensaba que se suponía que ibas a vencerme aquí. ¡Ey, me distraje un poco por mi camino! ¡Pero hey! ¡No faltaría esto por nada del mundo! Rentar el lugar por la noche suena de alguna manera caro. No traje mucho dinero conmigo. No te preocupes por ello, bro. Recolectamos juntos suficiente dinero para cubrirlo. Hacerte pagar sería súper rudo. Además, tú no deberías tener que preocuparte por el dinero por toda la noche. ¡No es eso cierto, compis! Tora, Kiko trae sus manos hacia su boca y grita delante del restaurante. ¡Ey! ¡Nada de gritar en mi restaurante, boy! ¡El viejo caballo camina alrededor de la esquina con un fruncimiento en su rostro! ¡Eso es! Por petición del hijo del... Eso es cierto. Por petición del hijo del carpintero, cualquier cosa que pidas esta noche va a su cuenta. Y ese es por Tatsuni. ¿Qué? ¡Hablé con Tatsuki sobre esto! ¡Se suponía que íbamos a dividir la cuenta más tarde entre todos nosotros! Lo siento. Siento... Siento como que tengo parte de culpa en esto. Acaricio la parte trasera de mi cabeza en vergüenza. No es justo que vosotros estéis pasando por todos estos problemas por mí. Estoy empezando a sentirme mal por esto. No, no te disculpes, Hiroyuki. Hay una pausa momentánea antes de que él hable de nuevo. Estamos al felices de hacer esto, ¿cierto, chicos? No, eres solo tú. ¡Bua! ¿Qué es lo que se supone que quiere decir eso? Tú me escuchaste, chico tigre. Oh, vaya, aquí vamos. Es verdad que estos dos se llevaban como el perro y el gato. Y nunca mejor dicho, en cierto modo. Nunca podríamos haber tenido a Torajiko y a Kouya en una habitación juntos por mucho tiempo sin que ellos empezasen a pelear. Escucho los pasos de sonido de pasos corriendo entrando al restaurante. ¡Uf! ¡No puede ser! ¡Giro! ¡Giro! ¡No puedo creer que de hecho eres tú! ¡Oh, Dios mío! ¡Shun! ¿Eres tú? ¡Qué bueno está pasando! ¡Eras mucho más pequeño y mucho más short! ¡Oh, Dios mío! 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 Esas personas que ven literalmente a un niño jovencito desde hace muchos años y de repente se lo encuentran ultra crecido como un gran cambios. ¡Y esto tiene gafitas! ¡Wow! Muy hipster el estilo, debo decir. ¡Shun! Me levanto de mi asiento y camino hacia la entrada, dejando a los dos pelear mientras Shin hunde su rostro en su palma. ¡Es genial verte de nuevo! El momento en el que me acerco lo suficiente, enredo mis brazos alrededor de mi viejo amigo y empiezo rascando su cabello. ¡Cuánto tiempo sin vernos, pequeño amigo! ¿Has sido un buen chico mientras me había ido? ¡Hey, hey! ¡No soy un crío más! ¡Cumplí 18 el último mes! ¡W-What?! ¿Estás brindando? Le dejo ir con una risa. ¡Shun siempre ha sido el más joven en nuestro círculo de amigos! ¿Las edades han cambiado? ¿Really? Bueno, supongo que para que no tuvieran problemas y este tipo de cosas porque... Últimamente esas huesas de los menores de edad... ¡Uf! No quiero ni hablar de esos temas. ¡Para de reírte de mí! ¡Puedo seguir pateando tu trasero en videojuegos, ¿sabes? Juguetonamente aguanto mi puño hacia él. Solíamos tener una buena rivalidad de vuelta entonces. ¡Ja! ¡Corda oportunidad! Te haré saber que he practicado toneladas de veces mientras me había ido. ¡Necesitas venir a mi casa alguna vez este verano, Giro! ¡No puedo esperar a mostrarte todos los juegos que he recolectado! ¡Seguro! Será justo como en los viejos tiempos. ¿Ah, crío? ¡No me llames de esa manera más! ¡Soy casi un adulto! ¡Solo estoy bromeando contigo, Shun! ¡Sé que estás creciendo! Tú eres mucho más alto ahora y... Doy toques hacia la cosa colgando sobre sus ojos. Sí, las gafas. Parece como que tienes gafas ahora también. Le doy un guiño y un pulgar hacia arriba. ¡Eh! ¡Una apariencia muy madura! ¡La pruebo! ¡Jol! Odio estas cosas, pero no puedo ver sin ellas más. Es probablemente porque juegas videojuegos todo el tiempo, tío. Al igual que tú, deslizo mi dedo delante de mí y juguetonamente le tiento. ¡Seguro! Pero no soy el que hizo su misión... No soy el que hizo su misión en la vida... Pero no soy el que hizo su misión en la vida de ser el mejor gamer en Japón. ¿Por qué soy el que tiene que ser maldecido con malos ojos? ¡No es justo! Aún así, lo entiendo. ¡I get it! Sigue... Aunque bueno, lo mío es más bien herencia. Lo mío es más bien herencia porque mi padre lleva gafas, también tiene lo mismo que yo. Y mi madre también, aún por encima, tiene un cierto problema de vista. Así que... ¡Estaba condenada por generaciones! Él sigue haciendo aquellos adorables sonidos que a él... Que... Como que él hacía cuando él era un crío. Bueno. Pienso por un momento, pero realmente no tengo el corazón para bromear con él sobre ello. Podría romperle. ¡Anímate, tío! ¿Qué has estado haciendo durante los últimos cinco años? Cambiando el tema parece animarle rápido. Él siempre fue bastante rápido para cambiar de humor. ¡Bastante, de hecho! Nosotros dos empezamos a caminar juntos más profundo en el restaurante. He ganado varios torneos de videojuegos desde que te fuiste. Y estoy a punto de empezar tomando un mayor rol en la tradición de mi familia. ¡Ah, eso es cierto! Shun es un miembro del clan Kodori. Son una de las familias más antiguas en Minasato. Creo que ellos se encargan de todas las ceremonias religiosas en los altares. ¡Enhorabuena, tío! Me alegro de escucharlo. ¡Más detalles sobre la historia de Shun! ¡Gracias, Giro! También he estado saliendo mucho con Tatsuki y Kouya. ¡Es verdad! ¿Dónde está mi dragón favorito? ¿Oh, en serio? Supongo que podría haber a Tatsuki haciendo eso. ¿Pero Kouya? Pensaba que alguien como Shun probablemente batería a su estilo. ¡Sí, Hiroyuki! Cuando Tatsuki no está ocupado con el trabajo, a él le gusta llevar a Shun hacia la tienda de videojuegos en Katsenari. ¡Ah, bien! Parece como que Tora Hiko y Kouya han parado de pelear. Shun ha hundido su rostro detrás de un libro mientras tanto. A Kouya y a mí nos gusta salir al arcade o al río cuando él tiene tiempo libre. ¡Pistas ya para los días, eh! Shun y Kouya tienen una relación especial sucediendo, si sabes lo que quiero decir. ¿What? ¿Qué, Tora Hiko? ¿Confirmado 100%? ¡Cállate, Tora! ¡Ey, eso no es como es si lo sabes! Solo tenemos mucho en común. Él está... Él está enseñándome cómo tocar la guitarra también. ¡Oh! No estoy avergonzado del tiempo que pasamos juntos. Shun, ni... Siquiera sabes lo que estás diciendo. Por supuesto que lo sé. Somos los mejores amigos, ¿no es así? ¡Kouya es el mejor hermano mayor! La silla en la que Tora está sentado cae y golpea el suelo a la vez que él empieza paseando alrededor del restaurante. ¡Kouya Oni-chan! ¡Ay, no! La palma de Shin acaricia contra su frente. ¿Alguien... ¿Puede alguien callar a ese imbécil? Ah, Tora, ¿podrías estar sobreactuándolo? Él me ignora continuando su broma en la entrada. ¡Kouya Oni-chan! ¡Esto es un déjà vu muy hardcore! ¡Oh! ¡Ripeado! ¡Ay, qué tiempos! Con el duro empujón sin piedad de un gran brazo, Tora es arrastrado al suelo por una figura imponente. ¡Oh! ¡Tenemos que enfrentarnos a esta mierda de nuevo! ¡No es así! ¡Esta vez no, wey! ¡Esta vez el Bakakuma no me hace absolutamente efecto! ¡He madurado! ¡Eso fue muy mal educado de tu parte, Tora! ¡Conozco esa voz profunda en cualquier parte! ¡Miro y veo a mi viejo amigo Yuichi permaneciendo sobre el cuerpo de Torajiko! ¡Ah! ¡Y Kyoji! ¡Justo detrás del Kyoji! ¡Entra y agita su cabeza! ¡Está bien, cute! ¿Eso era realmente necesario, grandullón? ¡No! Supongo que no. Camino hacia la entrada de nuevo para recibir a los nuevos visitantes. ¡Yuichi! ¡Kyoji! ¿Cómo os va, chicos? ¡Ha pasado demasiado tiempo! Te aparto, Bakakuma. ¡Oh, Hiroyuki! ¡No esperaba que estuvieses aquí tan temprano! ¡Es bueno verte! ¡Tens! Sabía que íbamos a llegar tarde. Teníamos práctica de judo y fútbol hoy. Estoy seguro de que Hiroyuki lo entiende, Yuichi. ¡Sí! ¡No es tu culpa de que regresé aquí tan de repente! ¡Realmente aprecio que vosotros realizaseis esta fiesta! De nada. Honestamente, fue Torajiko quien hizo la mayor parte del trabajo. Él acaricia bajo su barbilla antes de decir la siguiente parte. Solo estamos siguiendo su guía. ¡Fe! ¡Puedes decir eso de nuevo! Voy a dirigir de vuelta a mi asiento. Con el fraquear de su cola, Torajiko se da la vuelta y se va. Río bajo mi respiración. ¡Qué tigre tonto! Cuando quiero mi atención de vuelta a los dos delante de mí. Me doy de cuenta de que algo falta. ¡Ey! ¿No deberían ser tres de vosotros? Yuichi, ¿dónde está tu hermano? ¡Por fin se comenta sobre el hermano de Yuichi! ¿También vas aquí? ¡Bah! Kenji y unos cuantos de sus amigos decidieron tomar un viaje de carretera a través de Japón por el verano. Al menos es una manera de justificar su falta en el juego original. Debe de ser bueno no tener nada mejor que hacer con tu tiempo. Honestamente, puedo relacionarlo a pesar de la manera de actuar de Yuichi. Podría no ser la mejor cosa para admitir. ¡Oh, bueno! ¡Qué mal! No es como que sea lo mismo sin él. ¡Ok! ¡No es como que me importe! ¡Vaca coma! I'm sorry. Me dejé llevar ahí. Bueno, de todas maneras, creo que este es un buen comienzo de primer episodio, de hecho, para esta serie. Yo no sé qué tal os va a parecer esto, la verdad. Es un cambio. Es obviamente un cambio. Cuando hay que tener en cuenta que estamos acostumbrados al juego original de todo lo que hemos visto y ese tipo de cosas. Pero creo que realmente esto puede tener... Esto puede tener realmente potencial hasta ahora todo lo que he visto. Como que trata de completar muchas cosas que quedaron ahí pendientes con el juego original de Morenatsu. Y creo, creo de corazón que podría ser un buen viaje para retomar con todos nosotros. Y aparte, uno más largo. Me da la sensación porque creo, si no me equivoco, que va a tomar cada uno de los días del mes de agosto. Y hay que tener en cuenta que el juego original se saltaba a veces ciertos días. Y aquí puede que no. Y eso es algo muy interesante, si debo ser honesta al respecto. Y tengo muchas ganas de ver cómo va a ser la caminata de este proyecto entonces. Pero por lo demás, espero que hayáis disfrutado mucho. Like, comentarios, cualquier cosa es siempre de gran agradecimiento para mí. No olvidéis ver las cosas en la descripción que siempre serán de gran agradecimiento. Y nos vemos pues para un próximo episodio de Morenatsu. Bueno, Homecoming Morenatsu Revisited para todos vosotros. ¡Ay, qué ilusión esta revuelta en Minasato! ¡Aunque qué pena que haya poco comas todo el rato fuera! ¡Qué molestadlo, Dios mío! ¿Qué fue eso? ¡Suscríbete al canal!